Y no sé si has escuchado el CD, pero la foto que subiste ahí Se va a formar la revolución, se va a dar cuenta de nuestro amor Tú me estás haciendo pecar, pero yo como hago, me gusta Y apenas se pere, mi novia me bota, me zapa, me gusta Tú me tienes mal y me tienes flechado como nunca, nunca No sé qué pasó, se salió, se la sabe, duro, la foto que subiste ahí Se va a dar cuenta de nuestro amor Me duele que mataste ahí y quítala, me estoy metiendo algún problema Quiero la culpa, la tengo yo, me duele que me sirve buscando yo Ay, dale, dale, limita, rapidito, dale No sé qué te delito, no sé, dale Ay, para, si me cago Mi perdición La foto que subiste ahí Para Borrala, mira, que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor Ay, que vivo, que vivo, que vivo Con padre Darío Rodríguez Ay, yo Carlita Lenca Muchacha Y hablando de fotos Me quiero tomar la foto de la noche Pero solamente quiero ver las luces de los celulares Las luces de los celulares de todo el mundo Me prende las luces de los celulares de todo el mundo Apaga el front un momentito Que se vea Ocaña Que se vea Ocaña Que se sienta Que se sienta Las fotos las van a tomar desde allá arriba Desde allá arriba Así que A la una A las dos Y muevo el mundo arriba, 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 arriba Muchas gracias Ocaña Bendito cuarto de ver Si me cancelas El contrato va a ser por tu culpa Tu culpa No sé ni qué hacer Y mi corazoncito te busca Te busca Y nada y nada A mí no me había pasado Pero nunca Es un secreto peligroso Pero a mí me gusta La foto que subiste ahí Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que me tante ahí Quítala Mente que siento con problemas Fierro la culpa La tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ahí vale Vale a eliminar Lo que me ha estado Lo que voy a hacer Y no y nada Yo lo que voy a hacer Yo no lo que voy a hacer Mono Y ahora Yo no me voy a hacer La giants Estoy viendo puras caras de gente juiciosa De gente fiel Me dijeron que en Ocaña no pegaban cacho Me dijeron Oh si No verdad Alguien que sea desordenado por ahí Señálenlo, señálenlo, señálenlo Por ejemplo mi compadre Viéndole la cara Parece lo que al día siguiente le toca Llegaron del amante a decirle mi amor Por favor Mi reina, la foto que subiste ahí Se va a formar la revolución Que vive el cacho en Ocaña Compadre Travis El papá de los empresarios Muchas gracias, gracias, gracias 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 Gracias